Bueno, o sea, la pandemia ha generado un movimiento en la sociedad que nadie esperaba. Cuando se ha instalado la pandemia, el Centro Económico se ha acercado a la asociación con la idea de a ver qué se podía realizar, digamos, en la sociedad para poder realizar algo que mitigue lo que son los efectos de la pandemia. Bueno, así es que se fueron haciendo reuniones con el Centro Económico y luego con el municipio y el Consejo Deliberante que se ha participado también. Y es así que se ha conformado esta mesa en la cual está la asociación que se ha puesto, digamos, ha puesto a disposición el lugar y el personal, la logística, el Centro Económico y el municipio en todas sus partes, llámese Ejecutivo y Consejo Deliberante. Sí, sí, o sea, lo que es generar un espacio donde podamos ser receptores de los problemas y ver en qué se puede ayudar. Y, bueno, también un lugar donde se puedan generar ideas para generar otros recursos a la ciudad de Villa Elisa. Bien. Sí, o sea, afectó a todos, sobre todo a la parte turística y, bueno, después todo lo que deriva de la parte comercial se ha visto muy afectada. Y luego, bueno, toda la parte de empleados que también es muy importante que trabaja en la parte turística. Exacto. Estamos tratando de ayudar a la mayor cantidad posible de comercios, que son la gente que también aporta su granito de arena a la asociación. Y sí, o sea, es evidente que afectó a todos. Y, bueno, la idea es tratar de que los comercios, los negocios, puedan superar este trance. Exacto. Bueno, o sea, este grupo está trabajando, digamos, con reuniones esporádicas y, bueno, la idea es tener una periodicidad que nos va a ir dando, digamos, la agenda que requiera, digamos. O sea, si hay cosas urgentes serán reuniones más seguidas, digamos. Exacto. Gracias. 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 Gracias.